Buenos días chicos, hoy nos vamos a llevar a la Tara y a la Lulu que vamos a hacerles radiografía para ver cuántos cachorros llevan, a ver cuántos vienen de cara, cuántos van de culo porque sí que es verdad que cuando vienen de culo es más complicado porque la cabeza es lo último en salir y a veces se pueden encallar, ¿no? en el parto natural si todo va como tiene que ir la Tara tiene que parir en unos pocos días y a la Lulu le queda una semana vamos a ver cuántos hay y os voy a enseñar pues cómo lo hacemos, ¿vale? son ahora mismo a las ocho y pico de la mañana y vamos a ir a Better Centra, a Igualada que es a donde nosotros vamos y que ahí nos van a gestionar todo este tema vamos a estar con ellos también en la radiografía, os lo voy a enseñar cómo lo hacemos en un día normal en el criadero cuando vamos a llevar las perras a ver cómo va el tema para planificar el tema del parto, saber cuántos hay, es importante que así nosotros sabremos exactamente cuántos perros les queda para acabar un parto, siempre hay que saberlo no, es que vamos a ver cuántos paren, no, no, yo tengo que saber que hay seis, ocho o diez para saber cuándo acaba definitivamente el parto, ¿vale? así que vamos allá aquí tenemos a la Tara esta hembra de pastor australiano de color azul mirlo Tara Tara, Tara es así, es como los llevamos con transportines para que estén tranquilos, ¿vale? y así no haya ningún tipo de movimiento brusco que se vayan para un lado y para el otro aquí tenemos a la Lulu también una hembra dale dos añitos y medio y también azul mirlo pastor australiano azul mirlo esta está a reventar, madre mía antes de coger y empezar a movernos para el veterinario pues que hagan alguna necesidad ya llevan abiertos una horita pero si quieren hacer alguna otra cosa que la hagan y así ya van más tranquilos en el viaje eso es, muy bien Lulu, muy bien muy bien a Lulu mira cómo está de gorda esta, madre mía esta es una perra que en condiciones normales es delgadita, ¿eh? no penséis que es gorda bueno, ya tenemos a la Lulu a la derecha, a la izquierda a la Tara y nos vamos para el veterinario a ver cuántos llevamos, vamos a hacer las radiografías venga, vamos para allá ¿qué, Lulu? ¿vamos a hacer una radiografía? bueno, estamos aquí en el sitio donde hacemos aquí la radiografía utilizamos esto y luego aquí saldrá bueno, pues toda la radiografía y podremos ver todo el tema de los cachorros, ¿vale? se utilizan estos trajes para la radioactividad, ¿de acuerdo? bueno, pues nada, vamos a ver bueno, así va mi madre vale, para hacer la radiografía se ata aquí es importantísimo ¿qué, ready? ¿Rose? todo perfecto muy bien, vamos allá vamos, Lulu, tranquila vale, esta es la Lulu vale, perfecta y ahí se ven las cabezas las cosas redondas son las cabecitas y luego así cosas largaritas son como los lo que serían las columnas, ¿vale? si contamos 6, 7 quizá hay alguno más pero no se ve muy bien todavía le faltan días bueno, y la Tara se ve claro un cachorro ¿vale? así que nada la semana que viene volveremos a repetir la de la Lulu porque tenemos dudas de si hay 6, 7 así que la semana que viene volveremos a repetir que todavía le quedan 11, 12 días bueno amigos ya hemos llegado al final del vídeo os hemos enseñado hoy como es un día normal en nuestro criadero hemos llevado a Tara y a Lulu para ver cuántos cachorros llevan para prepararnos para el parto porque hay que saber cuántos cachorros llevan para saber cuándo el parto va a terminar si habéis visto los cachorros y creéis haberlos visto cuántos llevan cada una de ellas por favor dejad aquí el número en el cual vosotros os habéis fijado que llevaban de cachorros dejad un fuerte like para que YouTube recomiende nuestro vídeo a todo el mundo y suscribiros porque es muy importante para nosotros ya que nos seguirá ayudando a crecer y que podamos hacer vídeos como este hasta luego amigos come on a todo y elде el EL EL